Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como vieron, vamos a traer hoy una reseña de una base que la verdad me está encantando muchísimo y quería compartirla con ustedes por si no la conocen o si no la han visto, que sepan todo lo que pienso al respecto de ella. Esta es la base de la que vamos a estar haciendo las reseñas y así de manera general les puedo decir que tiene un precio que oscila entre 10.49 y 13.99 dólares, dependiendo de la tienda donde la compren. Y la cantidad, igual que siempre, trae 30 mililitros, el bote es de cristal como pueden ver y aquí trae un dispensador que es modulable, o sea, no tienes que apretarlo completo para que salga producto. Dice que esta base tiene 12 tonos, tiene protector solar del 20, tiene una cobertura de media a completa, es modulable. Lo otro que podemos encontrar es que dice que es una fórmula revolucionaria con tecnología de filtración de luz que ofrece un aspecto sin poros y los pigmentos de enfoque suave crean un acabado luminoso y que tu piel nunca se habrá visto tan impecable. Ahora van a estar viendo que la base tiene una textura un poco líquida, pero no tan líquida. Les voy a hacer una pequeña demostración aquí. Así es como se ve, como pueden ver no se corre a pesar de que la textura es bastante ligerita. Tiene buena cobertura, miren ahí lo pueden ver. No sé si pueden apreciar ahí en cámara, pero la base trae como unos pequeños destellitos así que creo que es una base para utilizarla más bien en la noche porque no creo que en el día queramos estar con tanta luminosidad en el rostro porque te trae esos pequeños punticos dorados que dan un aspecto de glow pero como de fiestas o de noche, cosas así. La cobertura sí es media, es modulable. Si tienes muchísimas imperfecciones es probable que no te la cubra porque es bastante ligera pero sí te cubre algunas imperfecciones como rojeces, pequeños granitos, pequeñas marcas de arnés. Sí puede que te las cubra totalmente con esta base, sobre todo si la vas modulando y la vas aplicando de poquito a más. En este lado el rostro me lo apliqué con la esponja y en este otro lado me lo apliqué con una brocha de la marca ELF. El acabado es muy parecido, aunque sí puedes notar un poquito de más cobertura con la brocha siempre cuando queremos lograr más cobertura debemos utilizar una brocha porque la esponjita se encarga de absorber un poco el resto del producto. Sin embargo, en el caso de esta base, a pesar de que me gusta mucho el acabado con brocha me hubiese gustado repasar un poquito más con la esponja para quitar ese exceso porque queda demasiado, demasiado luminosa que cuando le pones el polvo ya puedes terminar con ese efecto demasiado glow y si te gusta, bueno, pues perfecto pero si no vas a ver que si lo aplicas con brocha y encima te pasas una esponja para quitar ya todo lo que es el exceso, te va a quedar un poquito mejor. En cuanto al tema de los poros, no remarca los poros para nada yo tengo algunos, bueno, algunos por aquí, por esta zona de los pómulos un poquito aquí entrando a lo que es la zona T y no los remarca para nada. Yo me puse un poquito de primer porque siempre lo uso y es lo normal me gusta ver el acabado teniendo en cuenta como siempre uso las cosas y la verdad es que se mantuvo bastante bien de hecho les puedo decir que es una de las bases que me gusta muchísimo su acabado es, vaya, como decir, de mi favorita sobre todo para uso de las noches, las tardes o para una salida me encanta porque no se nota para nada, para nada pesada en la piel incluso no sientes que tienes aplicado nada, se siente súper ligera recuerden que deben sellarla con polvo sí o sí porque se queda sobre todo un poquito pegajosa entonces una vez que las haces con polvo vas a poder aplicar todo el resto de productos muy, muy fácil a los que no les gusta el empaque de cristal sería un punto negativo porque por todo lo demás yo le veo un punto muy, muy positivo en cuanto a la duración, no tiene una larga duración entre 4 y 6 horas a favor tiene protector solar sin embargo puede ser un punto en contra si tenemos en cuenta la fotografía con flash bueno, aquí tengo las fotos que les dejaré por aquí también para que tengan una idea más acertada pero la verdad es que no se nota un efecto Casper pero sí se ve la cara un poquito más blanca que el resto del cuerpo pero la diferencia tampoco es tan tan exagerada y recuerden que el protector solar pierde un poco su efecto pasado un tiempo o sea que si la vas a tener más de 4 horas o 4 horas al menos no vas a tener ese efecto Casper desde que te la pongas hasta que termine pero si se fijan creo que se ve bastante bien aunque sí se nota un poquito más clara pero bueno, nada exagerado incluso yo tengo luces blancas o luces frías delante de mí y realmente me gusta bastante el acabado en cuanto a tipo de pieles siento que es una base que para pieles grasas va a sacar bastante, bastante grasilla porque se siente... porque es una base que tiene tanto glow que va a hacer un efecto radiante todo, todo el tiempo independientemente de todos los iluminadores y todas las cosas que tengo puestas quizás se van a estar aplicando un poco de polvo para sellar y contrarrestar un poco esa grasa para pieles secas y normales va a ser excelente incluso para pieles mixtas también puede que les venga demasiado bien demasiado bien yo tengo la piel mixta y estoy la verdad encantada con esta base, es mi favorita para sobre todo salidas en las noches sobre la transferencia, si transfiere hice una pequeña prueba en tela y bueno, si transfiere así que tengan cuidado si la van a utilizar en cuanto al roce con otras personas sobre todo si llevan ropas claras tener un poquito de cuidado porque si va a transferir así de manera general la verdad que la base es hermosa si quieren una base como para saliditas y que se vea bastante especial y si no tienes grandes problemas de acné o cicatrices o marca esas cositas que necesitamos cubrir con una base de muy muy alta cobertura si te recomiendo esta base te va a encantar el acabado es precioso si tienes problemas de poros te va a ayudar muchísimo porque no remarca para nada los poros es que se siente como si no tuvieses base una vez que se siente en la piel se ve súper bien parece que no tuvieras nada puesto parece tu piel pero bueno, un poco más perfecta así que aquí también el videíto espero que les haya gustado muchísimo que les haya servido y más nada chicos recuerden que los links a mis redes sociales van a estar en la cajita de información los quiero muchísimo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo videíto bye bye